La runa MG ¿Te la afané? Ah no No, la runa MG Hay un chabón ahí Ahí donde marqué la planada No lo veo Ahí lo veo, ahí lo veo Bueno Ah están más perdidos que la mierda Kill confirm Oh Uno se viene para acá Me dio un assist Lo bajé al chabón y se metió para adentro y justo me había quedado sin bala ¿Se viene el gas? ¿El techo no es o no? No, como de otro techo, en la torre Baje a uno Me dio un techo No, me quedé sin balas de De MG Para hacerme el loco ¡Se viene el gas! No looteé el loot boludo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay gente ¡Hay gente! ¡Carpa, carpa! ¡Ah, hay gente! ¡Carpa, carpa! Tienen que estar todos en verde, boludo Estamos en desventaja mal Atrás de verde De atrás, boludo, atrás ¿De atrás? Sí Hay uno acá, ojo Le pegué flash, le pegué flash Lo rayé a piña, si le pasa Guarda verde, guarda verde, que hay gente en verde Me la re jugué al pedo, el chabón Guarda, boludo Hay gente viniendo, pasiones Buena, boludo, lo ganás Buenísimo Buenísimo, boludo ¿Cómo ganamos con estos chabones? ¿Cómo ganamos con estos chabones?